Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV, porque DGSTV aprendiendo, soy Joy Armenta y me da mucho gusto saludarlos, de verdad, este martes, no sé cómo es el clima, yo cuando llegué aquí al trabajo estaba medio nublado, ahorita no sé cómo ande. ¿Sigue nublado? A ver los que están ahí en el chat, a ver, díganos cómo anda el clima, ¿chocolatero, cafetero? ¿Chocolatero o de té? O de té, tetero, ok, Sí, ok, bueno, pues hoy estamos en nuestro programa de Orgullo Escolar y estamos con la Escuela Técnica dieciocho. Pensé que le iban a gritar, pero. Pérense. Ok, a ver, estamos con la Escuela Técnica número dieciocho. Eso, eso es todo. Ok, y vamos a empezar a presentarnos. Tu nombre. Ah, bueno, mi nombre es Amar Teodosio Sánchez y curso el tercer año en el Grupo A de la Técnica dieciocho. Mi nombre es Kaori Marcos Lara, curso el tercer año D y pues está bonita la escuela. Mi nombre es Evelin Martínez Salazar, curso el tercer año Grupo E. Bueno, mi nombre es Lisbeto Barmiñón, curso el tercer año en el Grupo E y pues la escuela es la mejor. Eso es todo, pues vamos a hablar de el orgullo de ser técnico, de estar en la Escuela Técnica número dieciocho. ¿Cómo se llama la escuela? Plan de Ayala. Plan de Ayala. ¿Y por qué? Bueno, se llama Plan de Ayala porque ahí fue donde se firmó Plan de Ayala. Ahí en la escuela hay una… ¿Cómo se llama? Hay un museo que se le denomina el Cuartel Zapatista, pues precisamente por eso. Era un cuartel donde las tropas zapatistas de Emiliano Zapata se reunían para hacer acuerdos. Se firmó el Plan de Ayala que como sabemos es para sacar al presidente Francisco I. Madero que no había cumplido con lo que prometió cuando se propuso como líder del movimiento revolucionario. ¿Y el museo está dentro de la escuela? No, el museo está cerca de la escuela, dentro de la comunidad. Vean toda la historia que debe tener toda esta comunidad. Muy bien, ustedes ya son de tercero. Hemos tenido aquí a chicos de tercero. Cuando les menciona la escuela dieciocho, ¿qué es lo primero que van a recordar? El edificio central. ¿Por qué? Porque, pues no sé, es muy interesante, es muy bonito. Son tres pisos y del lado derecho, sí, del lado derecho viendo de la frente están los A. En el siguiente grupo los B, los C, los D y así, en hileras. Hasta arriba está primero, segundo y tercero. Y al final en el fondo están los talleres. O sea, te van a decir, dieciocho sí tenía un edificio muy bonito. Muy bonito. La construcción. ¿Quién más por acá? Sí, de hecho, en la escuela hay un mural de Emiliano Zapata, donde, bueno, ese mural lo pintaron alumnos de la misma escuela, entonces ese mural técnicamente nos representa y representa a la escuela, no es algo simbólico para la escuela y que ves ese mural y dices, de la técnica dieciocho, ¿no? Bueno, también cabe resaltar que tenemos unas jardineras hermosas, tenemos jardineras bonitas donde hay muchos frutos y pues lo más bonito yo digo que son los alumnos que integran a esta escuela. Bueno, los alumnos son muy inteligentes, bastante inteligentes, guapos, no es cierto, pero pues sí, es una escuela muy bonita. También hay frutos, hay árboles de frutos y no nos prohíben agarrarlos, o sea, nosotros podemos llegar y comer y pues los maestros pues sí como de, ay no, no agarren, podemos agarrar y es una escuela que cuenta con árboles y frutales, lo cual nos gusta mucho. ¿Qué frutas? Ciruela, pera, manzana. ¿Cuál? Víspero. ¿Qué es? A ver, níspero. Nos dice aquí que es níspero, bueno yo lo conocía por víspero, es como una ciruela, de cierta manera, muy jugosa y dulce, agridulce, es muy sabrosa esa fruta y bueno, me imagino que debe ser por allá porque por allá hay muchos tipos, mucho árbol de ese. Ese tipo. Oigan, también estaba comentando este con Susana Argueta, la productora, del clima, ¿qué tal? Frío, frío, frío. Bueno, yo acabaría de mencionar que es un clima muy templado. Sí, bueno, nosotros que ya somos de allá, ya estamos. Ya se acostumbraron. Ya nos acostumbramos, o sea, y no, no es ni muy frío, ni muy caluroso, es templadito. Bueno, también este, cuando hace frío, sí hace frío mucho, así como de. Sí, pero que cuando hace calor también como que, ¡ay, el sol! Y pues ya. Sí, pero si ustedes, por ejemplo, de aquí personas van hasta nuestra comunidad donde está localizada la escuela, sí van a sentir el cambio de ambiente porque sí, muchas personas lo sienten más frío o más caluroso, ¿no? Porque como mencionaba mi compañera, sí, cuando hace frío es muy intenso y también cuando hace calor es lo mismo. Bueno, yo veo que critican mucho el frío, bueno, que se critica mucho el frío, no es que el frío esto, el frío el otro, pero a mí en lo personal me encanta el frío, prefiero tener frío, estar tapado con una tacita de café a estar así en la playa acostado con el sol, eso no me gusta. Bueno, con el sol, con sol, el sol no me gusta, no me gusta para nada el sol, así tener calor, odio tener calor, aborrezco tener calor. Pues sí, porque como sea el frío se aguanta, pero una quemada de sol, ya todos se andan quejando, o sea, no les gusta ni el frío, ni el calor, o sea. Tiempo templado, sí, porque tampoco es bueno exagerar. Entonces, pero bueno, regresemos a la escuela. Ustedes han estado ahí los tres años, laboratorios, cuéntenme, talleres, laboratorios. Bueno, contamos con diferentes talleres, contamos con el taller de ofimática, que se preparan a los alumnos para una administración de empresas o así. Tenemos el taller de dibujo, el taller de máquinas y herramientas y el taller de electricidad. Nuestra técnica, como sabemos, hay dos tipos de técnicas, la técnica agrícola y la técnica industrial. Nuestra técnica es una técnica industrial, nos preparan para manejar o trabajar en industrias. Como comentaba mi compañera, también está el taller de corte y confección, donde se prepara, general, principalmente a las alumnas, porque son las que conforman este taller, cómo hacer ropa. Y bueno, es muy hermoso ver el desfile del final de año, donde exponen los trabajos que han hecho, si son realmente trabajos hermosos, que hacen mis compañeras. ¿Ya lo hicieron, el desfile de este año? ¿Cuándo pases? No, se hace el 15 de junio, que es el día en que salimos de vacaciones, ya para nosotros. De julio, ¿no? De julio, perdón, para ingresar nosotros ahora sí que a medio superior. Luego, Susi, me regaña que porque digo que ya se acabó el año y que todavía no y ella dijo de junio, o sea, dije, ¿cómo? A ver, cuéntenme de este desfile, ¿con cuánto tiempo de anticipación lo preparan? ¿Nada más intervienen los del taller o interviene toda la escuela? ¿Se hace nada más para un turno, se hace para los dos turnos? Ahorita cambiamos de director en este año y no sabemos si se vaya a trabajar igual por las nuevas restricciones que hay, pero en los años pasados, en primer y segundo, se hace, este, todos los playeres exponen lo que, los trabajos más llamativos o los trabajos mejor hechos que han hecho durante el ciclo escolar. También las materias como español, matemáticas, se hace una exposición de estas materias. A ver, cuéntenme de estos trabajos, ¿qué han expuesto? Sí, al final del ciclo escolar, cada materia, los maestros, si son tres maestros de matemáticas, los tres maestros se reúnen en un salón y preparan los trabajos que más resaltaron a lo largo de todo el ciclo escolar y ponen una exposición. Cada materia tiene una exposición y los alumnos pueden pasar a ver qué se hizo a lo largo de todo el ciclo escolar, igual que los maestros. Pero, por ejemplo, en la clase de español, no sé, las máscaras, en la clase de matemáticas, alguna figura geométrica, en la clase de química, algún experimento, a eso me refiero. ¿Qué hay? ¿Qué ponen los cuadernos? Cuadernos, trabajos manuales, diferentes cosas, como dice, dependiendo de cada materia. Por ejemplo, la clase, la materia de artística, hace murales, nuestros profesores de ahorita que son artes visuales, porque antes teníamos arte danza, pero se jubiló la profesora y nos quedamos con profesores que nos enseñan pintura. Estos profesores nos dan trabajos y hacen murales muy bonitos, y es lo que se expone, por ejemplo, en artística. ¿En dónde? Bueno, tú ya dijiste que la escuela tiene un edificio muy grande, muy bonito. ¿Es ahí donde se hacen las exposiciones o en dónde se realizan? No, las exposiciones se realizan en los salones. En los salones de tercer grado, como son los últimos, los del último piso de hasta abajo, ahí cada materia se localiza y se centra en cada salón y ya ahí se hacen las exposiciones. También los talleres que llevamos nosotros hacen exposición, ofimática, industria del vestido, electricidad, máquinas, todo hace exposición. Como mencionó mi compañero, se llevaban a cabo estas actividades en los años anteriores, ahora no sabemos cómo lo va a manejar el nuevo director, porque tenemos nuevo director, entonces se manejaba muy bueno y las actividades eran buenas. No, yo creo que va a continuar porque es, digamos, una tradición de la escuela. Pues quién sabe, porque también nos habían comentado que se van a suspender. Teníamos la costumbre o la tradición de que se hacían torneos. Cada grupo sacaba su equipo mixto, femenil y varonil, y concursábamos con los demás grupos en la escuela. Y ahorita quién sabe si vayamos a hacer, porque pues era muy bonito. Mi grupo siempre ha tenido mucha competencia con el grupo de mi compañera, el de, y pues siempre, no sé, bueno, no peleamos, pero sí tenemos diferencias. 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 Ok. Y entonces, pues estas, se solucionan con estos torneos, es muy padre la verdad. Oigan, ¿y esto cómo lo toman los maestros? ¿Qué les dicen los maestros? Bueno, también digamos que para los torneos, los alumnos deben de tener un buen promedio, no haber reprobado ninguna materia, y pues los maestros lo toman como una actividad buena, muy bonita, porque se fomenta el ejercicio, que es lo que ahorita si está, con esto de la obesidad, pues yo digo que no deberían de suspender los torneos, pero sí son una... Uy, sí, qué gordos están ustedes. No, pero no, no se van a suspender. No, bueno, por eso les decía que yo creo que van a seguir. Oigan, cuéntenme alguna anécdota graciosa que tuvieran con algún maestro. No me digan el nombre del maestro, porque bueno, muchos no los conocemos, ¿no? Pero, ay, con el de español, con mate, con alguna anécdota graciosa. Una vez terminamos la clase de español, la maestra de español, estaba recogiendo sus cosas, traía muchas cartulinas, y pues iba saliendo la maestra con sus cosas, y venía entrando el profesor de inglés, porque era la siguiente clase. Mis compañeros, como es costumbre, se amontonaron en la puerta. Grita uno, ahí viene el maestro de inglés. Entonces, todos se espantan, entran corriendo, y la maestra, para no caer, agarra, avienta sus cosas, salen volando por todo el salón, y entra hasta el fondo con tal de refugiarse de la estampida. La regresaron a la maestra. La regresaron a la pobre maestra. Y fue muy divertido ver volar las cosas de la maestra. Híjoles, qué malo, si ya los... pero la ayudaron después. Sí, se enojó la maestra y dijo, ahora me los levanto. Y pues tuvimos que levantar las cosas que tiramos. ¿Qué trabajos habías recogido la maestra? No recuerdo, pero eran muchas cartulinas. Sí, porque digo, habrá sido un trabajo especial por todas las cartulinas de colores. Es que a la maestra le gusta trabajar con material didáctico, por eso. Oigan chicos, ¿cómo le dicen a un niño de primaria, que está saliendo, que se inscriba a la Escuela Técnica 18? ¿Cómo la promocionan? ¿Cómo le dicen, sí, aquí es la mejor? Pues mostrándole los beneficios que tiene, diciéndole lo que nosotros hemos cursado y lo que hemos obtenido. Por lo menos yo me voy satisfecha de haber cursado en la Escuela Secundaria Técnica 18, porque, bueno, los conocimientos que yo pienso que necesito para medio superior los he obtenido. Bueno, pues yo diría que se reflejan en lo que muchos han logrado, desde que pueden que hagan… salen muchos en el periódico mural y es por lo mismo de sus calificaciones y por lo que los maestros les enseñan y les enseñan muy bien. O sea, yo también, como digo, me voy muy satisfecha porque aprende mucho. Recopilé todos los conocimientos que me sirven y que me van a seguir sirviendo ahorita para medio superior. ¿Quién más? Sin lugar a dudas, la educación técnica es mucho mejor, no solo por el certificado de taller que te dan, sino por el énfasis que se le da a los talleres. Y, bueno, yo, mi hermana ahorita va a hacer su… va a entrar, eso, su examen el viernes pasado a la secundaria y, pues, a ella le gusta mucho, pues, porque… Bueno, yo voy a la afimática y ahora estamos trabajando con la práctica de archivo y entonces, pues, ve los foldercitos que hago, mi archivero chiquito y, pues, le llama mucho la atención y dice es que yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero escribir en la máquina como tú escribías. Es algo que, pues, también nos gustaba ahorita. Ahora Evelyn iba conmigo en mi taller, o va conmigo en mi taller y, pues, es muy bonito porque tenías la maquinota y cuando escribías era un martirio porque luego se te iba a tu dedito y te dolía hasta el alma, te dolía. Y, pues, ya nos las quitaron ahorita, trabajamos con computadora, pero, pues, sí era muy bonito trabajar con máquina y era complicado, claro. Bueno, ya se modernizaron. Ya. Entre comillas, porque tenemos dinosaurios como computadoras, pero tenemos. Ok. Ok. Oigan, ayer, este, también estábamos hablando de que el mal clima afectó, que se contó, ya no me acuerdo la de, la de ayer, de la inundación que se había inundado a las cincuenta y dos. Aquí el clima no les ha afectado. Las lluvias a la escuela. No, pues, a nosotros no nos afecta el clima porque nosotros estamos en alto. La escuela, cuando llegas a la comunidad, al centro de la comunidad, para llegar a la escuela, técnicamente tienes que subir, o sea, la escuela está en alto y no nos perjudica esto de las lluvias o cualquier cosa así. La cincuenta y dos, no sé dónde se localice, pero a lo mejor es la de Xochimilco, no sé. No, está en Santa Marta. En Santa Marta, Catisla, hay una subidita a Puebla y sí, les afectó la lluvia, se inundó, se inundó. Sí fue caótico lo de las lluvias, desde hace un año, por eso les preguntaba a ustedes si las lluvias no les afectaron. No, a nosotros no nos afecta, no hemos tenido afortunadamente ningún problema de estos y pues esperamos que esta escuela que sufrió esto, pues la libre bien y pues ahora sí que cuente con el apoyo de todos, ¿no? Sí. De hecho, hace unos años yo fui a un concurso, bueno, un foro del agua, la Brigada Quetzala, y tuve la oportunidad de platicar con el director de escuelas secundarias técnicas y me dijo que las técnicas, su número, se debe al año en que fueron construidas, bueno, al orden en que fueron construidas. Y por ejemplo, imaginar que nuestra técnica es la 18, es de las primeras que fue construida, de las más antiguas, les comentaba que mi abuelito fue el que estrenó la secundaria, de la primera generación que entró. Uy, ya tiene… ¿Qué? Casi va, cumplió 50 años, creo, va a cumplir 50 años la secundaria. Sí. Y toda mi familia ha estudiado ahí, bueno, mi papá no, porque es de Morelos, pero pues los demás sí. Ah, porque aparte, déjenme les cuento que es la única secundaria en la delegación Milpalda. Pero, ¿qué creen? Que nos están escuchando y nos están viendo también otras escuelas. Así que… Pues vamos a escuchar, no, allá en la cámara, esa cámara saludamos. Así que, bueno, adelante César. Pues aquí nos están viendo y escuchando de diferentes escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, la técnica 56, Maru en la 77, Esaú nos ve y nos escucha en la 113, Valentín en la 114, Ángel en la 26, la 30, en la 53, está Charlie la 84 y Martín en la 92. Hay más personas que están viendo nuestra transmisión, pero que no han registrado su asistencia en el chat. Saludos, dice, felicidades a los alumnos, pero hay que estar prevenidos con los cambios climáticos, dice la técnica 56. También alguien que se ha registrado solamente como EST. Saludos a la secundaria Plan de Ayala, de la técnica número 75, ellos son de la técnica 75. Y aquí dice, saludos, excelente organización para aprovechar la estructura de los edificios, se nota que esto les agrada a los alumnos y facilita el control en la escuela, es el comentario de Martín. Valentín, buenos días a todos ustedes. Dice Martín, interesante dato acerca de que se encuentra en la comunidad cerca de la escuela el lugar donde se firmó el Plan de Ayala. Y la 30, qué interesante escucharlo, sobre todo la sinceridad que se desprende de cada comentario. Felicidades a los chicos. Así que, muchas gracias. De hecho, algo también muy importante de mi comunidad es que hay una fuente de agua, bueno, hay agua, estamos en una comunidad de monte y debido a filtración hay una pequeña cueva, una pequeña caverna donde se ve la filtración de agua y es muy padre eso. Y a pesar de que esa agua podría ser aprovechada para nuestra comunidad que en las zonas altas carece de agua, pues se manda a lugares donde pagan mejor por el agua. Oigan, cuéntenme de esto, los lugares ahora que están alrededor de la escuela, ya hablamos internamente que tienen hasta su huerto, sus árboles frutales y que nadie les prohíbe agarrar una fruta, los edificios, en fin. Pero, cerca de la escuela, ¿qué lugares hay? Está la coordinación, que es de San Pablo Estotepec, está el deportivo, que es a donde muchos vamos al gimnasio a jugar básquetbol o X, bueno, cualquier deporte. Hay muchos terrenos baldíos y pues las demás escasas. Sí, 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 como ya lo mencionaba mi compañera, hay un, abajo de la escuela técnicamente hay un deportivo y un gimnasio, ahí los chavos pueden ir a jugar fútbol, hacer deporte en el gimnasio, básquetbol, kung fu, jiu-jitsu, todo eso y pues ahora sí que apoyar al deporte, ¿no? Técnicamente muchos de nuestros compañeros asisten a este gimnasio y al deportivo y sábados y domingos juegan en el equipo de básquetbol y de fútbol y tienen ahora sí que sus equipos. En la parte alta de la escuela ya sería más o menos como bosque, monte, hay mucho ambiente bonito, casi no hay contaminación, está muy lindo. Hay hongos. Hay hongos también. Y pues todo eso, está muy padre donde está localizada nuestra escuela y pues ahora sí que hay que disfrutarlo, ¿no? De hecho, aparte de que nuestra comunidad es una comunidad rural, donde todavía se siembran productos, es muy rica en contenido histórico. Hay, debajo de la primaria, porque también hay primarias, abajo de la primaria, la plan seccional, la más antigua, hay una iglesia. Esta iglesia tiene ruinas que en su tiempo fueron un convento. Poco después se convirtieron en una prisión para los presos revolucionarios y se convirtió posteriormente en un cementerio de la comunidad. Cuando este cementerio se llenó, se construyó una iglesia y se mudó para la parte de arriba del cementerio. Vaya, o sea, para turistiar tenemos ahí mucho para entretenernos. Sí, de hecho, aquí, bueno, en nuestra comunidad hay un carnaval, se celebra un carnaval y pues ahora sí que llegan muchas personas desde muy lejos a presenciar esto. También hay una feria de la pera, la pera se da mucho allá en nuestra comunidad y hay una feria donde también llegan muchas personas, compran dulce de pera, peras, fruta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la pera se utiliza para diversos dulces, comidas o así preparan y ya entras y tú ves cuadros de pera y vas probando y pues si quieres compras y es muy visitado por turistas porque les llama la atención sobre la pera. Bueno, también quiero resaltar que la gente de allá es muy noble, es muy respetuosa, puedes contar con cualquier persona, ahora sí que son muy unidos los del pueblo de allá y está muy bonito para que lo vayan a visitar y ahí cuando quieran a la secundaria técnica más. Y pues sí, estaría bien que algún día lo fueran a visitar. De hecho, justamente ahorita en la comunidad acaba de pasar la fiesta patronal y de hecho ahorita todavía quedan las resacas, lo que ya quedó de la fiesta. De hecho, cerca de la escuela se pone la feria y pues es muy padre salir de la escuela y vas a los juegos y pues generalmente las familias que son natales de ahí como la mía hacen comida para celebrar ese tipo de fiestas. ¿Qué comidas hacen? Ah, bueno, estamos cerca de San Pedro, que es rico por su mole. Bueno, yo soy de San Pedro y sí, San Pedro es reconocido por su mole porque es el lugar del mole, como todos le dicen y pues San Pablo, como está muy cerca, los que tienen su fiesta hacen el mole con arroz y con pollo y a algunas ocasiones guajolote, que a mí no me gusta, pero sí, está muy rica la comida que preparan y se esperan a los familiares y los platillos típicos como consomé, como ya se menciona, el mole, la barbacoa, muy rico todo. De hecho, bueno, ahorita mi familia me está esperando cuando regrese porque mi familia se junta y entonces ahorita me están esperando cuando regrese con el mole. Me pudieron mandar un itacate para aquí. A los que no hemos almorzado. No, es que no nos avisaron. Si nos hubiéramos avisado, hubiéramos traído todo aquí para prepararle su desayuno. ¡Hijoles! ¿No lo puedes invitar la semana que entra? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo nos regresan? ¿Cuándo nos regresan? Cuando quieran, mañana. Ah, verdad. No, es que mañana tenemos otro compromiso. Ya será para la próxima que hablamos. Ok. Es que ahorita estamos en ensayos para la escolta y tenemos que apurarnos. Chicos ocupados. Porque de hecho hoy perdimos el día y pues, bueno, perdimos el día del ensayo. Ok. Bueno, oigan, cambiamos de tema de comida porque sí. Concursos, acabas de mencionar, bueno, que son ocupados no para concursos, sino para la escolta. ¿Qué concursos ha tenido la escuela? ¿A qué han participado? La escuela ha tenido muchas representaciones en varios concursos. También en deporte, sobre todo, hay de fútbol, de vólibol y de básquetbol. Ha estado en los torneos. Bueno, eso es hablando de deporte. No sé, en otros concursos, nos va a mencionar mi compañera. Ah, sí. Como por ejemplo yo, fui a un concurso de oratoria. No, bueno, y el año pasado fue un compañero que se llamaba Pompeyo y ganó el primer lugar en Distrito Federal. Y se fue a los de, a lo estatal. También él fue a una conferencia de la brigada Quechalá, que trata sobre el agua. Hemos tenido, los de básquetbol y los de fútbol acaban de ir, femenil y masculino. Este, y fueron a competir y pues los, en masculino, los niños de básquet, este, fueron, bueno, pasaron a la siguiente etapa. Y pues es muy bonito ir a los concursos porque participamos en varios temas de toda la escuela. Muy bien, oigan, no sé cómo anda de tiempo, ok, bueno, ya por último porque ya era el tiempo. Ya ven, ay, hijo, pero van a regresar la próxima semana, ya lo dijeron para el desayuno. Este, ¿qué recomendación le dan a los niños de primer año? Que están ingresando, que están descontrolados por el cambio de primaria, secundaria de un maestro, dos a nueve maestros. Entonces, ¿qué recomendaciones les dan? Que estén tranquilos y que aprovechen mucho los conocimientos que cada uno tiene de diferentes materias. Por eso se especializan en una, para podernos proporcionar más conocimientos a nosotros. Sí, sí, pues más que nada que estén tranquilos, que no estén nerviosos. Este cambio va a ser para bien, la escuela técnica número 18 es muy buena. Va a ser un cambio drástico, pero va a ser algo beneficiario para ellos, les va a ayudar en su vida más adelante y todo lo que aprendan lo van a poder utilizar a un nivel superior y pues en la vida cotidiana, ¿no? Pues yo creo que también, conserven las costumbres, tenemos costumbres muy bonitas y que peleen por ellas, porque si algo tiene mi generación es que le encanta pelear por las cosas. Yo lo tuvimos, bueno ahorita con la sociedad de alumnos, han estado peleando y pues esperemos que se mantenga lo que antes se hacía, porque pues sí se han perdido muchas cosas. Por ejemplo, los convivios no son solamente para el relajo, son para conocer a los compañeros. Yo por los convivios que viví en primero y segundo, conozco a mis compañeros de tercero como la palma de mi mano, los conozco bien, pero compañeros de segundo, de primero no se conocen entre ellos. Entonces yo creo que aquí es donde se ve la importancia de los convivios y que nos gustaría que regresaran, que nos los permitieran hacer. Exacto, y ahora la secundaria es una etapa muy bonita para todos, donde ahora sí que pasamos de ser niños a chavos y pues ya disfruten la escuela, es un lugar muy hermoso, donde te brindan muchos conocimientos y pues disfruten mucho, que pues como les dije, la secundaria solamente se vive una vez y ahora sí que al máximo con todo y más con los estudios, que es lo único que nos puede dejar. Oigan, y siendo sinceros, que le hagan caso a los maestros, sí. Sí, sí, claro, porque si le haces caso a los maestros, los maestros más te proporcionan información, así que pones atención. También yo creo que al final de cuentas son seres humanos, ¿no? Y como seres humanos son diferentes. Si a cada maestro le agarra su manera, puedes aprender mucho, pero hay que echarle ganas también y poner de tu parte, no decir, es que el maestro no sabe, sino tú también hacerte dinámico. Muy bien. Chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algún saludo que quieran mandar, que quieran enviar? Bueno, un saludo de parte de los cuatro a la secundaria técnica número 18, es la mejor, y vayan a visitarla. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del tercero E, a toda la escuela, y pues creo que nos están viendo en este momento, y pues gracias por el apoyo. Yo a toda la escuela, al grupo de tercero D, que son los mejores, y pues a todos mis amigos. Pues yo, otra vez como en el de radio, primero al tercero A, porque pues es el grupo con el que he vivido tres años, y es un grupo que verdaderamente sorprende su unidad. E, Belín es nuestra presidenta de la sociedad de alumnos, propuso que para el día de muertos se hiciera una decoración del salón. Dijimos, pues sí, o sea, nosotros no nos llevamos bien con ellos, porque pues nosotros perdimos en las campañas, y pues no aceptábamos sus decisiones. Pero, pues, aceptamos para no ser diferentes a los demás terceros. Cuando llega el día, decimos, pues es que no traemos nada realmente, o sea, traemos que tres calaveritas. Y pues dicen, no, pues es que hacemos ahora, no podemos perder y dejar en ridículo a la. Dijeron, pues es que yo traigo hojas de color, yo traigo plumones, y así. Total, decoramos nuestro salón, fuimos el único que decoró el salón realmente, y bueno, ya no se hizo el concurso, pero pues nuestro salón quedó hermoso, los maestros nos felicitaron, y pues todo de la nada. O sea, ver la unión del grupo es impresionante. Muy bien, chicos, pues ahí está, orgullosamente, la escuela técnica número… ¡18! ¡18! Aquí en DGSTB. Muchas gracias, chicos, los esperamos pronto. Todavía no se despeguen, tenemos que… crónicas de la ciudad, está re bueno el asunto aquí, porque van a hablar de baños, sí, sí, baños públicos, baños, así que, con Alejandro Hernández. No se despeguen, todavía hay más. Un beso, hasta luego. Adiós, adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmete en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Está bien. Fueras secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. Fueras secundarias técnicas por la superación del médico, 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 médico. ¡Gracias! Gracias.